Hola, en esta ocasión os voy a explicar algo sobre la organización, que es la que de alguna forma dirige lo que es el lenguaje HTML y lo que es la World Wide Web. Me estoy refiriendo al consorcio de las tres W, como se le conoce, es decir, el World Wide Web Consortium. Normalmente utilizamos la sigla W3C, tres con número, número arábico, precisamente para significar que estamos hablando de esta organización. Se trata de un consorcio internacional que, de alguna manera, como digo, rige las tres W, la World Wide Web, y lo hace precisamente para hacerla más efectiva y más semántica. El W3C publica recomendaciones que sirven para un mejor desarrollo de la web en general. El W3C está dirigido por el creador de HTML y del protocolo HTTP, Tim Berners-Lee, el británico que pasó a la historia a finales del siglo pasado, precisamente por crear las direcciones URL, las Uniform Resource Locators, los localizadores uniformes de recursos, también porque creó el protocolo HTTP, como digo, el protocolo de transferencia de hipertexto, y también porque creó el lenguaje de marcas o el lenguaje de marcado HTML, el lenguaje de hipertexto. Esas tres son las bases tecnológicas sobre las que se asienta la World Wide Web.